En Costa Rica la Iglesia Católica hizo un llamado a la unidad nacional luego de revelados los resultados de la segunda vuelta electoral en la cual se eligió como presidente a Carlos Alvarado. En un comunicado de prensa la Conferencia Episcopal de Costa Rica pidió la unidad de todos los sectores en ese país que en los últimos meses mantuvo un ambiente polarizado por la campaña electoral. El arzobispo de San José, Monseñor José Rafael Quirós manifestó la disposición de los católicos a la construcción del bien común. En el espíritu de unidad nacional propuesto por el nuevo presidente manifestamos nuestra total disponibilidad en la construcción del bien común en la integralidad de lo que este concepto contiene. Los obispos de Costa Rica también felicitaron al presidente electo Carlos Alvarado. Nuestra oración por don Carlos Andrés Alvarado Quesada presidente electo de todos los costarricenses para que el Espíritu Santo derrame sus dones sobre él y quienes le acompañarán en esta misión que el soberano les ha encomendado. Dios les ayude a gobernar para todos. Los miembros de la Iglesia Católica en Costa Rica rechazaron las pretensiones de mezclar religión y política y esperan que en el nuevo gobierno los valores y la integridad de la familia se respeten.